Hola hola que tal cracks, se actualizaron los puestos en el ranking FIFA tras los partidos a nivel de selecciones en todo el mundo durante septiembre y la selección boliviana logró escalar 6 puntos. La selección boliviana es la que más puntos ha sumado en la clasificación de la FIFA difundida este jueves, merced a sus victorias sobre Venezuela y Chile por las eliminatorias mundial 2026. Sin embargo sigue ocupando la última posición entre las selecciones de la Comebol, más adelante están Paraguay en la casilla 57, el puesto 49 es de Chile. Primero en la Comebol y en la clasificación general es la selección de Argentina, vigente campeón del mundo. El segundo de la Comebol es Brasil que ocupa el casillero 5. El director técnico de la selección nacional Oscar Villegas aseguró que el volante Cochabambino a Adalí Terrazas, quedó rezagado en cuanto a sus opciones para ser llamado a la verde, después de que decidiera dejar la concentración para cerrar su traspaso a su nuevo club. Adalí Terrazas era prácticamente un jugador que lo teníamos pensado como titular contra Venezuela, pero él tomó otro camino, así que veremos si vale la pena convocarlo, de hecho creo que ha perdido un poco de espacio. La Comebol publicó este jueves la programación de las dos fechas que se vienen por eliminatorias, se ratificó que Bolíva será local en el Alto Ante Colombia el jueves 10 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, y que visitará a Argentina en Buenos Aires el 15 de octubre a las 8 de la noche. Será una doble fecha dura para la verde, quien se enfrentará al primero y segundo de la tabla. Un día inolvidable para el fútbol boliviano, Marcelo Claubre utilizó sus redes sociales para recordar el día que Bolivia, al empatar con Ecuador 1 a 1 en Guayaquil, logró en 1993 la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994. Hoy recordamos que hace 31 años, un grupo de dirigentes y jugadores, generó el evento de mayor unidad nacional, al clasificar a Bolivia al Mundial de Estados Unidos 94. El 19 de septiembre de 1993, demostramos que cuando el boliviano trabaja y va detrás de un sueño, es capaz de lograrlo. ¡Viva Bolivia! señaló así Marcelo Claubre. Diego Bejarano está casi listo para volver a las canchas y debutar oficialmente con la casaca del equipo refinero. Este jueves cumplió 7 meses y medio fuera de las canchas. El futbolista decidió hacer una publicación en sus redes sociales este jueves, con un emotivo mensaje acompañado de un video, en el que se le ve todo el proceso que tuvo que cumplir para poder estar a punto. Desde la operación, pasando por las sesiones de fisioterapia hasta llegar al trabajo de campo para trabajar en lo físico y futbolístico. Hoy quiero agradecer primeramente a toda mi familia y a todas las personas que estuvieron conmigo estos 7 meses de lesión. Fueron momentos duros, muy difíciles, dice el primer párrafo de su mensaje. Pochi Chávez, exjugador de Bisterman, respondió ante la última declaración que dio Patricio Rodríguez con respecto a Papu Velázquez y Bisterman. Al Papu hay que sacarle la mochila de Bisterman, acá es otra cosa, es Bolívar, es distinto, se juega con menos espacio, con menos tiempo, son otros futbolistas, así que no hay que exigirle, a nosotros lo grande hay que exigirle. En Bisterman hay más presión, Bolívar solo llena la cancha en los clásicos, declaró así Pochi Chávez respondiendo a Patricio Rodríguez. Ah, un amigo el pato, no, no, pero bueno, son opiniones diferentes, ¿no? Yo digo que acá hay más presión en Bisterman, más presión por la gente, por lo que es. Bolívar llena en los clásicos, no va a la cancha. Él jugó acá y sabe lo difícil que es ponerse la camiseta de Bisterman, por eso, pero bueno, cada uno con su opinión, ¿no? ¡Suscríbete al canal!